Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Niño. Pasado 21 de noviembre, nos enteramos por el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, por el señor Manuel Morón, que dos subestaciones imprescindibles para la electrificación de ese trazado, que es una tarea que se está realizando, se habían caído de la programación 2020 de Red Eléctrica Española, a las subestaciones de Ronda y de Marchenilla. Luego, también por la prensa, nos enteramos de que el 1 de febrero nos enteramos que su ministerio había hecho consultas al ministerio competente, y en particular a Red Eléctrica, sobre esta cuestión, sin dar ningún dato adicional sobre el resultado de la misma. Y hoy mismo hemos sabido, gracias a una pregunta del diputado Salvador de la Encina, que tiene usted a su derecha, que, por desgracia, está paralizada, suspendida, la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, los trabajos sobre la DIA, para el tramo principal de la Algeciras-Bobadilla, que es el Ronda-Bobadilla. Como comprenderá, estamos extremadamente preocupados por estas informaciones, y yo le pediría aquí que nos contara, en primer lugar, sobre la cuestión de las subestaciones de la red eléctrica, si ya tienen algún tipo de respuesta y cuál es esta, sobre la cuestión de la suspensión de los trabajos de la Declaración de Impacto Ambiental, exactamente lo mismo, cuáles son las razones para tener suspendida esta declaración y cuándo se prevé que se levante la suspensión, cómo va a afectar al plazo 2023 que se había dado o que habían publicado ustedes para la culminación de esta línea, y, finalmente, dado que se amontonan las nefastas noticias sobre este tramo fundamental del corredor mediterráneo, doblemente prioritario para la red trans-europea, y que no encontramos soluciones, si van a ustedes a depurar algún tipo de responsabilidad para comenzar a poner solución a todo este tipo de incidencias. Señor Pascual, señor Niño. Muchas gracias, presidente, señoría, señor Pascual. Lo primero que quiero indicar a su señoría es que seguimos trabajando para la modernización de esta línea Boadilla-Algeciras, incluyendo la electrificación de la línea. Esta línea forma parte del corredor atlántico y también por parte de la Unión Europea hay otorgados subvenciones dentro de los fondos FEDER en el periodo que culmina el año 2020. Luego habría una ampliación. Siempre este periodo se suele prolongar dos años, si es necesario, por el desarrollo de las obras. Dentro de los últimos avances en esta línea, para alcanzar el objetivo de que sea una línea que pueda ser eficiente para el transporte de mercancías desde el puerto de Algeciras hasta el resto de España y también, lógicamente, para el transporte de viajeros hasta Algeciras. Gracias, señor Pascual. También se va a encargar el proyecto de la electrificación, antes he dicho, del tramo Boadilla-Ronda y también el tramo entre Ronda y Algeciras. El tramo concreto entre Boadilla y Ronda, que es el que ya está encargado, son 70 kilómetros de longitud y se va a electrificar a 25 kilovoltios. También, por parte de ADIF, tiene en licitación el contrato para el apoyo administrativo para realizar la documentación ambiental de cara a la electrificación, ya que necesita la tramitación ambiental correspondiente y este contrato incluye esas labores de coordinación. Con respecto a las subestaciones por las que pregunta su señoría, quiero indicarle que inicialmente no estaban previstas en la planificación energética del periodo 2015-2020, pero que esto no es un punto crítico y, de hecho, ADIF ya ha solicitado formalmente el pasado mes de diciembre la inclusión de las dos subestaciones, la de Ronda y la de Marchenilla, en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2015-2020. La inclusión de las dos subestaciones dentro de dicha planificación es posible porque ya estaban en el anexo donde se recogían y relacionaban aquellas obras, las obras de las instalaciones correspondientes que había que construir en un periodo posterior. Se están estableciendo los contactos tanto de ADIF con el secretario de Estado correspondiente para que esto pueda ser una realidad y, como ya le he indicado anteriormente, le puedo garantizar que no va a ser un punto crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Niño. Señor Peña. No sé, yo creo que no ganamos para sustos. De entrada usted me ha dicho que ese tramo está incluido en el corredor atlántico, pero no ha dicho nada del corredor mediterráneo. Quiero recordarle que es doblemente prioritario precisamente porque está incluido en ambos corredores. Esperemos que no se le olvide al ministerio esto porque no sería un olvido menor. Y, en segundo lugar, me habla de la tramitación de la electrificación y de los contratos del tramo Ronda-Bobadilla cuando el 2 de marzo, ante de ayer, como quien dice, respondía a su ministerio, al compañero que tiene usted a su derecha, que le leo textualmente, el plazo de declaración de impacto ambiental está interrumpido. Está interrumpido porque están interrumpidos los trabajos. Esto creo que es de una gravedad, insisto, no menor. Yo no sé si es que la señora Tejerina no se habla con el señor de la Serna, si es que está ocupada levantando las suspensiones que tenía las declaraciones de impacto ambiental de su exjefe Villarmir en los fofollesos de Huelva o en que estarán entretenidos, pero esto es absolutamente prioritario. No solamente porque en esta comisión se haya aprobado por parte de todos los grupos, incluyendo el Partido Popular, una proposición no de ley a la que instó este grupo proponente para que se agilizaran los trámites, sino porque, insisto, estamos hablando del cuarto puerto de Europa, el mayor del Mediterráneo, estamos hablando de que el tráfico entre Algeciras y el resto del país y con el resto de Europa está sobradamente probado cuál es su alcance estratégico. Yo, honestamente, tengo que decirle que no tengo la sensación y creo que esta acumulación de noticias negativas en torno a la proximidad de la culminación de los trabajos en el jacil de Bobadilla, no tengo la sensación de que el ministerio esté haciendo su trabajo. Y si en particular hay, en este momento, interrupciones de esas tareas, no imputables a DIF, pero sí a Red Eléctrica Española o al Ministerio de Medio Ambiente, resulta que hay un señor que se llama Juan Barrios Vaquero que fue nombrado precisamente para estas tareas. El coordinador para el Corredor Mediterráneo fue nombrado, leo textualmente de nuevo, para facilitar la interlocución con las distintas administraciones públicas. Lo mismo vamos a tener que pedir el cese de este señor, que dentro de una semana cumple un año, porque ya han pasado los 100 días de sobra que se le daban de margen. Necesitaría, creo que urge, que los andaluces, las andaluzas y el resto de los españoles, porque ese puerto es un puerto de trascendencia para todo el país, tengamos una respuesta próxima respecto a la agilidad que se le va a dar a todos estos trámites que le competen al Gobierno, no le competen a lo mejor todos al Ministerio de Fomento, pero sí al Ministerio de Fomento llevar la batuta de esas relaciones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascual. Señor Niño. Muchas gracias, presidente. Señoría, señor Pascual. Bien, he hecho referencia al Corredor Atlántico, por supuesto que está en el Corredor Mediterráneo. O sea, eso ya lo he dicho otras veces, que goza del privilegio entre Boadilla y Algeciras de que pertenece a los dos corredores. Lo cual yo creo que eso es un elemento importante y yo creo que más allá de la crítica sobre los retrasos y la falta de inversiones, pero que eso es un elemento significativo y gracias a la pertenencia a los dos corredores es lo que nos hace que estemos trabajando. Le indicó que nos gustaría trabajar con mayor agilidad, pero como conoce su señoría, supongo, y si no, supongo que también me creerá las obras y las actuaciones llevan también su complejidad administrativa y las obras que se han impulsado en la anterior legislatura desgraciadamente han tenido problemas administrativos que afortunadamente ya están resueltos y que llevan a que las obras se estén desarrollando ahora mismo con normalidad. El objetivo tal y como ya conoce, porque así fue anunciado por el ministro, es que vamos a desarrollar unas inversiones en el periodo del momento actual hasta el 2021 por un importe de 350 millones y que ello va a permitir las obras de mejora de lo que es la superestructura ferroviaria y en el año 2021 la electrificación de la vía. Antes me he referido a los proyectos que ya están, uno de ellos ya está en ejecución por parte de INECO y el otro se va a encomendar a corto plazo por parte de ADIF. También en cuanto a las subestaciones, pues efectivamente se está trabajando, no hay problema de coordinación, le agradezco que apele a la labor del coordinador que está realizando una labor excepcional, este señor, y que tenga la garantía de que el problema de la electrificación en esta línea no va a estar menoscabado por el desarrollo en tiempo y forma de las subestaciones. Y lo puedo indicar que las subestaciones evidentemente es un elemento importante, pero estamos en plazos. Creo que hay una cuestión que es muy importante y que es una decisión que se ha tomado en esta legislatura y es electrificar la línea existente. Electrificar la línea existente ello va a permitir que no sea necesario usar tracción diésel, lo cual va a permitir que en el tráfico de mercancías, también en el de viajeros, pues se pueda desarrollar por tracción eléctrica, lo cual es una ventaja desde el punto de vista del material móvil disponible y también de los efectos del desarrollo y de la reducción de los gases de efecto invernadero. Yo lamento, como supongo que lamenta su señoría, los problemas que ha habido técnicos y los problemas administrativos que han sido causa de que el desarrollo de las obras no sea como el que todos deseamos. Concretamente, aunque supongo que su señoría ya lo conoce, en el tramo entre Bobadilla y Ronda vamos a realizar la renovación integral de ese tramo y que para ello se va a iniciar la tramitación para encargar el proyecto. En cuanto a la electrificación, que como le he indicado a su señoría, se ha realizado la encomienda el pasado mes de enero, también se va a trabajar en la redacción del proyecto de señalización en este tramo entre Bobadilla y Ronda. En el caso concreto de San Pablo-Almoraima, porque le recuerdo que el tramo Ronda-San Pablo ya está renovada la infraestructura, únicamente habría que electrificarlo, en el tramo entre San Pablo y Almoraima, la redacción del proyecto de renovación y actuaciones sobre la infraestructura, como son la educación de Gálibos, etc., fue adjudicada el año pasado. El proyecto se está finalizando y una vez que se finalice se llevarán a cabo la contratación de las obras y está previsto que esas obras se inicien precisamente este año. Actualmente están en obras el tramo Gauzin-Algeciras y el tramo Almoraima-Algeciras, excepto San Roque, porque está incluido en el tramo anterior. Y también las instalaciones de seguridad, de construcción de bloqueo automático y el control del tráfico centralizado. También hay otras actuaciones que están en marcha, que creo que es importante destacarlo, que, relativo a la instalación de apartaderos de 750 metros, que permitirá el desarrollar trenes de mayor longitud, y concretamente está en redacción los proyectos de un apartadero en Campillos y otro en Setenil, con un plazo de seis meses. Bien, con respecto a la manifestación que ha hecho que se refiere a un estudio informativo de una línea del tramo de alta velocidad entre ronda, entre Bobadilla y ronda, efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado que la declaración de impacto ambiental está interrumpida. Como supongo que conoce su señoría, el estudio de impacto ambiental se desarrolló antes del año 2012 y se realizaron los estudios técnicos correspondientes en ese estudio de impacto ambiental. Durante también, anterior al 2012, se sometió a información pública, se analizaron las alegaciones y en el año 2012, desde la Secretaría General de Infraestructuras, lo enviamos a Medio Ambiente para la declaración de impacto ambiental. Durante este periodo, hemos estado trabajando conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y seguimos trabajando y el Ministerio de Medio Ambiente hay que tener en cuenta que se ha modificado la normativa de medio ambiente en el año 2015 y que nos exige determinada documentación. Es lo que ahora mismo estamos analizando para ver si la documentación que nos pide, digamos, la podemos suministrar dentro de la documentación que existe de ese estudio informativo o hay que facilitar una documentación adicional. Es un poco el mismo problema que antes le numeraba a su compañero diputado que nos ha ocurrido entre Sevilla y Vuelva. Es decir, llega un momento que nosotros, con el alcance que tiene el estudio informativo, somos capaces de elaborar esa documentación o es tal el volumen de la documentación, no digo volumen en términos de papel, sino de estudios que tendríamos que realizar una licitación nueva para que realizar esos trabajos que nos pide el Ministerio de Medio Ambiente. Es precisamente lo que estamos ahora mismo hablando con el Ministerio de Medio Ambiente y por eso es la contestación que le ha hecho al compañero del Partido Socialista directamente el Ministerio de Medio Ambiente. Quiere decir que está interrumpida y espero que en los próximos días podamos analizarlo y tomar una decisión si hay que hacer estudios adicionales y eso exigiría el tenerlos que contratar esos estudios o podemos, digamos, con los medios propios que tenemos en la Secretaría General de Infraestructura dar respuesta al Ministerio de Medio Ambiente. Esa es la situación en la que estamos y espero en los próximos días dar una solución. Muchas gracias.